Bien, hoy les voy a enseñar a hacer esta puerta doble dinámica que tiene la particularidad de que se controla a partir del ancho del vano y mantiene perfecta proporción con los batientes de las puertas y además con la simetría. Normalmente cuando uno hace una simetría en una puerta y tiene un stretch de estos a 90 grados pasa esto. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo hacer para que eso no les pase. Además vamos a ver cómo hacer para que nuestra flechita del eje de simetría y el eje de simetría en realidad completo vaya siempre en el punto medio entre estos dos puntos y seguramente alguna que otra cosita también van a prender. Vamos a hacer el bloque. Empezamos dibujando la puerta. Bien, comenzamos dibujando las hojas. Vamos a hacer un rectángulo de 0.05 en X, 1 en Y. Esa va a ser nuestra hoja. Y vamos a hacer, ya que está, el batiente de la hoja. Esto es súper importante porque según donde esté el centro de este arco puede llegar a fallar después el bloque. Entonces hacemos un arco cuyo centro está acá, cuyo origen está acá y cuyo final está ahí. Ahora hacemos un mirror, una simetría de esto y le decimos que no borre el original. Y estaría todo bien, pero vamos a agregarle un marco que también lo vamos a espejar. Entonces para el marco vamos a hacerlo de 5 por 20. Así que arranco un rectángulo desde ahí. 0.1 hacia arriba y vamos a hacer menos 0.05 coma menos 0.20. Ahí está. Y hacemos el mirror de esto y no borramos. Bien, este es nuestro bloque. Este bloque a simple vista parece sencillo, pero tiene algunas pequeñas dificultades que sobre todo se repiten en muchos otros bloques que vamos a ver más adelante. Así que es importante verlas en este bloque que en realidad es sencillo, pero le vamos a agregar estas complejidades. Entonces, primero que nada hacemos el bloque. Puerta doble, arcmanes, pickpoint. Vamos a marcarlo ahí. Vamos a seleccionar los objetos. Y vamos a abrirlo en el editor de bloques. Bueno, lo primero que vamos a hacer, y acá empieza la primera novedad. Al agregar los parámetros vamos a tomar un parámetro linear, pero no vamos a arrancar marcando el ancho del vano, sino que vamos a marcar el ancho de la abertura. Vamos a empezar por acá. Vamos a descomponer esto en dos parámetros. Este es uno, que si quieren le pueden cambiar el nombre. Ancho de abertura. Y vamos a hacer otro más, que este sí viene desde el final del marco hasta el final del otro marco. Y este sí es el ancho del vano. Bien, este ancho del vano lo vamos a dejar para después. A los dos parámetros, por ahora les decimos que nos muestren un solo grip. Y vamos a trabajar con el de ancho abertura, para lo cual empezamos con una acción de Move. Entonces voy a Actions, Move, selecciono el parámetro, le digo que este grip. ¿Y qué objetos quiero mover? Quiero mover nada más que esta hoja. Lo probamos y entonces fíjense que nos muestra solamente ese parámetro y se mueve esa hoja. Nada más. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar un comando de Stretch, en este caso. También a este parámetro, también a este grip. Y esta vez el Stretch lo vamos a hacer con las hojas. Es decir, le vamos a agregar una dirección de 90 grados para que cuando esto mueva para allá, esto se estire hacia arriba. Entonces, esto involucra solamente a estas dos hojas. Ok. Pero si yo pruebo esto, van a ver que cuando yo muevo esto para allá, ese Stretch se realiza en la misma dirección. Entonces, lo que hacemos para eso es seleccionar la acción de Stretch y venir y decirle que el ángulo es de 90 grados. Entonces, vamos a probarlo ahora y van a ver que ahora sí efectivamente sube. Pero, ¿cuánto sube? Es decir, está creciendo mucho más. Estas puertas no alcanzarían a cerrar porque están creciendo la misma distancia que se está moviendo de acá. Entonces, lo que hacemos en este caso, y esta parte es muy importante, es decirle al Stretch que el multiplicador de la distancia sea la mitad. Es decir, que por cada metro que yo mueva esto de acá, este va a crecer 0.50 y este va a crecer 0.50. Entonces, le pongo multiplicador de distancia 0.5. Ahora sí, vamos a probarlo. Y fíjense que ahora está creciendo solamente la mitad. Es decir, de esta distancia que tengo acá, este creció esta parte, que es la mitad, y este la otra mitad. Y ahora tenemos que hacer que los arcos también varíen. Entonces, eso lo hacemos con el comando de escala. Pongo escala, selecciono el parámetro y selecciono los objetos. Fíjense dónde está el centro de la escala. El centro de la escala está ahí, que está perfecto. Es decir, ese es el centro en el cual tiene que estar. Pero vamos a ver si lo toma desde ahí. Le doy OK. Perfecto. Lo único que nos restaría ahora es que esto se pudiera hacer, pero desde el ancho del vano, no desde el ancho de la abertura. Entonces, lo que vamos a hacer para eso es lo siguiente. Vamos a decirle al ancho de abertura que sea un parámetro encadenado. Es decir, que encadene las acciones. Es decir, que otro parámetro pueda desencadenar las acciones de este parámetro. Dicho así, suena difícil, pero es muy fácil. Le pongo que sí. Entonces, a este ahora le aparece ahí un simbolito. Esto significa que este parámetro está encadenado. Y ahora vamos a trabajar en el ancho del vano. Al ancho del vano ahora sí le voy a poner un stretch para este parámetro, para este grip. Y en el stretch voy a encerrar la flechita de mi parámetro de ancho abertura. No solamente la voy a encerrar, sino que a la hora de seleccionar los objetos la voy a seleccionar. Pero primero vamos a seleccionar el marco, que es lo que queríamos mover. Y también vamos a mover la flechita. Seleccionamos flechita y parámetro. Ahí está. Todo eso está comprendido dentro del stretch. Entonces, si se fijan ahora, yo voy a tener dos flechitas de este lado. Una que es esta, que controla la totalidad. Y otra es esta, que es independiente. Y yo no quiero que esta sea independiente. Entonces, lo que hacemos es decirle a este parámetro que no nos muestre ningún grip. De esta manera, cuando yo testeo el bloque, solamente tengo una flechita. Y ya que está, vamos a usar un parámetro de simetría para mostrar un error que en realidad no es culpa nuestra. Es culpa de Autodesk. Pero les voy a mostrar cómo solucionarlo. Vamos a poner una simetría. Entonces, busco el parámetro flip. Y vamos a partir de ahí, del punto medio. De manera tal de que yo pueda voltear hacia arriba o hacia abajo esta abertura. Lo que hago a continuación es lo que haría todo el mundo. Busco una acción de flip. Se la aplico a este parámetro. Y selecciono, en este caso, todos los objetos. Le doy OK. Vamos a testearla. Y aparentemente está todo bien cuando la testeamos. Pero, fíjense lo que pasa cuando aplico el stretch. Las puertas crecen en el otro sentido. Si yo lo ubico más o menos ahí donde estaba antes y pongo esto para arriba, anda perfecto. Pero cuando esto está para abajo, está todo mal. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Esto se soluciona borrando este primer parámetro flip que acabamos de hacer. Enseguida lo vamos a volver a hacer. Pero al hacerlo, lo vamos a hacer a la vieja usanza. Como se hacía hace varias versiones de AutoCAD atrás. En donde AutoCAD incluyó una variable que ahora nos muestra las acciones de esta manera. En cambio, antes nos las mostraba como si fuera un rayo amarillo. Esa variable se llama bActionBarMode. Ahí la tienen. bActionBarMode. Y normalmente viene en 1. Cuando yo la ponga en 0, fíjense lo que va a pasar. Todas mis acciones pasaron a ser estos rayitos. Que convengamos que es un poco más desordenado que el método que tienen ahora. Pero funciona igual y tiene la particularidad de que nuestra simetría va a funcionar bien. Y si no, fíjense. Yo voy a hacer ahora el flip de este parámetro. Voy a seleccionar todo, absolutamente todo. Y voy a poner el flip por ahí. Vamos a testearlo. Y van a ver que ahora cuando yo me llevo esto para abajo, anda perfectamente. Si no te molesta trabajar así, pueden seguir trabajando de esta manera. Con esta variable en 0. Pero si no, una vez que ya pusiste la simetría, puedes volver a como estabas antes. bActionBarMode. Valor 1. Fíjense que se vuelve a acomodar todo así. Y vamos a probar el bloque para que vean que funciona. Es una cosa muy rara. Pero funciona. Lo que ocurre es que esa variable a su vez deshabilita otras dos variables. Y una de esas variables tiene que ver con la relación que hay entre el parámetro de simetría y los otros parámetros. Entonces, en el momento de gestar la acción flip, siempre usen el bActionBarMode en 0. Después si quieren le vuelven a 1. Bueno, pero ya que estamos, fíjense esto. Cuando yo muevo esto, yo quisiera que mi eje de simetría, o mi flechita en realidad, también se moviera junto con esto. Entonces, lo que voy a hacer, va a ser aplicarle un Move al parámetro del ancho del vano, con este Grip. Y, ¿qué objetos vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar el parámetro de Flip. Y a este Move que acabamos de crear, le vamos a decir que lo mueva un 50%. Es decir, que por cada metro que esto se mueva, esto se mueva 0.5. Entonces, vamos a probarlo. Y fíjense cómo ahora la flechita nos sigue. Y yo puedo espejar esto sin problema. Y listo, nuestro bloque está terminado.